La luz descendió a este mundo oscuro, abrió mis ojos a Él. Es tan hermoso que me hace adorarle, quiero estar siempre con Él. Aquí estoy rendido para adorarte y ante el pico extraño, oh mi Dios. Tú eres amoroso, sólo tú eres digno y maravilloso para mí. Tú eres digno y maravilloso para mí. El hombre que te dio a la tierra, que te creas. ¡Gracias! 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 Y yo soy para mí, aquí estoy rendido.